de los primeros cantantes que salieron yo soy uno tanto me guillo y no cojo por el enemigo me encontró aquí en colombia central university recinto de caguas aquí son las bestias en esto del sonido consola moderna yo les quiero hablar un montón hoy acá de colombia central university con esta entrevista yo puedo decir que esta entrevista histórica sí a veces uno pone entrevista histórica y realmente como tuviera entrevistas a los molucos de la mano y que histórica de que carajo ahí no hay nada de historia pero esta entrevista dice historia porque dicho por ellos mismos esto nunca había pasado su primer encuentro fue hace unos días atrás en un concierto que hubo aquí en PR reencontrando la vieja escuela y que básicamente hicieron dos funciones completamente sold out así que eso realmente es histórico pero tenerlos a ellos dos cuando son guerras reales guerras líricas reales época en la que yo viví yo viví este momento yo era niño cuando esto ocurría estaba corriendo y estas peleas eran de verdad esta tiraera estas guerras eran literalmente de verdad y yo quiero saber cosas que tú ni yo sabemos cosas que pasaron off the record que seguramente van saliendo aquí poco a poco con estos dos exponentes de la música urbana son duros hermano lo escuchamos y seguimos escuchando sus canciones ellos tienen himnos todavía que tú lo ponen cualquier discoteca hoy los chamaquitos la cantan full y que de lo contrario pues miente yo quiero darle un fuerte aplauso esto está lleno aquí de gente que vienen a ver la entrevista este podcast histórico acá en molucos tv suscríbete a este canal de youtube haz lo tuyo aquí está falo alberto style como está falo bien activo contento y como si volviéramos a nacer nuevo de nuevo y tú alberto papi es fresh contento con todas las cosas que están pasando súper contentos tú sabes que si quieres estudiar una carrera relacionada música acá en colombia center university acá en cagua esta gente está duro aquí aquí hay profesores incluso para que sepan profesores incluso que han ganado grame que próximamente lo puede estar entrevistando profundizando un poquito sobre este tema de los grame que ha salido últimamente así que aquí es colombia central y university y los equipos que son los profesores que son este la que hay en el recinto de cada vuelta de la verdad no importa la edad papi del teléfono de alberto y que por primera vez en la historia de la primera entrevista que está hacen juntos hemos hecho solo son piscolado y lo que hemos estado para hablar de hablar de lo que vamos a hablar hoy no nunca y juntos menos su subvivencia obviamente tú eres del corrido de dino es tu eres manchón cruz nico canada michael y manuel o sea estamos hablando de eran guerras reales la gente fuera de puerto rico porque lo que viven en perry vieron esa época saben que realmente eso era de verdad fuego de verdad y lo que decían ese micrófono era de verdad no era de mentira pero posiblemente los que vivían afuera si vivieron la época pero no sabían porque no estaban aquí en puerto rico esto era de verdad sí dura de cuántas reuniones cuando a veces se ponía la cosa bien caliente bien caliente tenía que venir negro lester y reunirse porque independientemente de que nosotros no si nos veíamos por ahí nos queríamos arrancar la cabeza pero lester y negro siempre fueron siempre buenos amigos lester el productor de nosotros ejecutivo de nosotros kiki entonces pues siempre se reunían porque ya la cosa pues se iba mucho 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 más allá de lo que era musical se sabe era fuerte y los corillos los corillos nunca aportan nada porque los corillos siempre lo que hacen es meterle cizaña a incluso ver cosas que ni tú o tú veían y de repente empezando a ver el juego y empieza la cosa ok yo sé que tuviste en el programa de radio que yo estoy todas las tardes me lo quiero reír de la punta y empezamos a hablar un poco y a darle piscolado a la gente de de lo que vamos a estar hablando en este en este podcast este de falo alberto style todo el mundo sabe obviamente que ustedes peleaban que ustedes guerreaban pero las la verdad de cómo empezó todo por eso la gente pues puede especular un gente que sí sabe que sabe de la historia mucho más que yo hay gente que sencillamente no sabe entiendo que todo empezó por blanco flake correcto que en paz descanse el que fue lo que pasó o sea supuestamente él era pana de uno de ustedes dos de verdad para el blanco blanco era para de todos desde todos del corrido de dinoy del manchón cruz de todo el mundo sí pero en lo personal como amigo era bien amigo de falo y también es creado desde chamaquito con nosotros en mansiones porque él era de mansiones el manchón y realmente empezó cuando blanco cae preso yo no sabía que que cuán gran era la amistad de blanco y falo si yo entro el grupo con michael y mano yo estaba fresquecito empezando y falo zumbó una canción no más ahora mismo no me acuerdo que era la que tenía versos de blanco cuando estamos así reunidos nosotros mira pero este tipo está sacando las canciones de blanco como así si es alguien que puede sacar las canciones de barcos somos nosotros y yo en ese momento yo era barbero guapito pero tú pero guapito guapito vamos a meterle el barbero de blanco y cuando blanco yo tenía planes no de juntarme con michael y mano iba a cantar con blanco serán los planes que yo tenía cuando arranque técnico canadá fue que me descubrió y la cosa pues yo tenía planes con cantar cuando cuando yo veo a falo que tira la canción y los muchachos no están no les gusta la vuelta pues yo digo bueno iba a arrancar yo le voy a tirar y ahí fue con falo porque estaba cantando un tema que tenía cortes de las canciones de blanco pero no sabía en ese momento que eran bien para no sabía que yo sabía que porque el corrido del agua y todo ese corrido de ese momento y falo de esa área de carolina y per sabía que eran amigos pero no sabía cuán amigos eran para mí yo me sentí como que se estuviese copiando las canciones de él entiende y en ese momento yo me molesté duro y yo dije ahora yo lo voy a hacer un bar y michael y malo estaban ahí como que vamos a ver si me yo pero yo fui el que arranque y arranque en la cara la primera canción que diré fue en dacrín en dacrín que decías ahí fue lo que yo dije sin con a mí me tiene lo que diga en el bolsero llamadas coles ya tiene dos mil pesos ya ni ya no contesta porque está con el que tiene una canción que sea extra extra compre el vocero entonces yo pues yo zumbé alante y de ahí para adelante en ese momento de mi carrera había mucha proyección sobre mí habría mucha proyección de mi carrera que tú sabes que tú tú puedes aceptar en aquel momento por lo regular si lo aceptas pero muy dentro de ti cuando alberto me tiró a mí yo no pégate el micrófono un poquito cuando alberto me zumbó porque tirar en venezuela otra cosa alberto me zumbó liricalmente yo no sabía quién era él porque yo también era barbero este y yo me quedé callado porque yo no sabía ni lo conocían hacía nada pero íbamos a conciertos en ponce en los caseritos y zumbaban botellas y todo sabe que el manchón cruz estaba bien pegado pues a área bueno mi esposa es de ponce y en esas peleas fue que yo la conocí a ella que lindo que romántico yo estaba arrancando y los duros duros en ese momento que no había break para nadie era marco limano y yo entré no suplía blanco que era una mina y blanco pero y blanco era en ese momento blanco que hay que expresó blanco estaba más duro en verdad yo fue él fue que pegó ese grupo y tú sabes yo yo estaba empezando como quien dice en ese momento pero marco limano tenían o sea estaban prendidos en puerto la usa de los reyes de londel que lo más brutal es que todos éramos de carolina y entonces un pana mío que está a todos los verdes para ese tiempo tenía firmado baja no sé si por una oferta de ver quién o algo pero ese tiempo no había echado que tenía firmado a marco limano y blanco se llamaban tribué londel gran tiro bueno ellos eran un trío guau pero ven acá me dices que o sea donde quiera que iban la guerra o sea iban a ponce eran botellazos y porque primero era michael y manuel conmigo que me tiraron un directo por el que se quedó conmigo fue alberto pero por qué me colima no te empezaron más o menos porque estaba incómodo porque en sí en sí blanco era del manchón pero él quería ser como que bien calle bueno se convirtió en calle se fue de se fue del plano de allí de mansiones carolina y lo que querían guiar ahora más que en los residenciales y se vivió no sé qué cosas el paso en el pasado pero él se convirtió en lo que pasa que era no voy a decirle nada porque realmente rápido realmente blanco fue bien buleado cuando chamaquito sabe en todo el lado le entraba a cantazos mismo corillo de y el barrio a cada rato le daban una prendida o se acaban corriendo de los sitios y cuando cogió fama y sintió el vaqueo de los caseríos y más el vaca sería donde arrancaba cogió fuerza más los del caserío le dieron poder también y ahí fue que se reveló y todas las personas que le hicieron daño a él él fue buscándolo entiende pero totalmente pero el problema que él tuvo no tuvo que ver con nada de lo que que con el buleo de él indirectamente tuvo que ver porque él se creció pero cuando a ti te bulean de hecho maquitos de niños yo creo que de cierta manera cada uno de nosotros fuimos buleados de niños yo creo que era parte de la misma bulea alberto y era bien gorlo sí cabrón hay unos vídeos por ahí corriendo que imagina que estamos viendo y toda la cosa mientras corre este podcast donde vemos imágenes tú estabas pero fue en la tuya 300 y pico de libros pero recuerda una cosa cuando nosotros somos chamacos en la escuela superior en la escuela intermedia siempre nos buleaban entiende que pasa en aquel momento no tenemos la capacidad de poder canalizar este el buleo a diferencia ahora a mí tú me dices ahora pendejo me han hecho están los insultos que yo recibo aquí en mi canal de youtube si no pues tú sabes tú te hubieras pegar un tiro literalmente pero honestamente en aquel momento tú no sabes canalizar las cosas y mira 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 qué cosa más importante tú acabas de decir blanco flake fue buleado cuando el chamaquito de niños en la escuela le daban unas prendidas al garete porque antes era así tú realmente no le caías bien un grupo de repente a un corillo una prendida pero este tipo es bien pendejo a una prendida porque porque es bien pendejo porque tiene una cara que no me gusta o seguramente él fue él fue acumulando todas esas cosas papi cuando empezó a ser adulto no le podía llevar la contra yo yo lo viví con él porque aparte que yo era su verbero también me crié de chamaquito con él y vi todos los problemas que él tuvo en lo personal cuando él coge ese power que porque en ese momento blanco o sea yo creo que él era el único que estaba cobrando yo creo que él era el único que estaba cobrando yo creo que él molucó cumpleaños y vamos a llegar de la casa era como mira cómo va a bailar como de los tiempos de baila que se reunían y hacían un círculo y se quemaban bailando que será la fiebre antes pues los cantantes fueron así pero lo único que no era como un círculo tirándose uno a otro sino en tarima y todo el mundo probándose a la tarima así era que comenzó en la discoteca de los artistas lloraban por salir en un cassette ahí no era que dame 20 mil pesos regalías y hacíamos fila tú sabes lo que es que por ejemplo yo los primeros discos que grabé fue para warlion y playero 39 pero realmente donde salí primero fue en playero 39 los de playero y cuando tú llegabas allí había kennedy en playero tú te encontrabas a todos los muchachos en fila esperando el turno y tú grababa en una marca en una sala con cable de esos de cable de esos de cable así en la cocina por allá y playero con una vacuna tascan así bien chiquitita o sea tenías que tirar corrido una cosita y tirar corrido la madre de la hombre dale para atrás tira ahora era tira corrido de una entonces hacíamos fila tú sabes todo el mundo todo el mundo sin chavos era la fiebre de querer cantar pero me dicen sin chavos entonces la ropa y las cadenas y eso nosotros mismos porque antes antes nosotros vestíamos un maún bien si eras 34 cintura lo comprabas 40 porque la fiebre era vagui alberto no porque alberto cambió el flow él se vestía más fashion se dejaba el pelo largo yo llegué a pero cuando ya obviamente cuando hicimos dinero pero cuando nosotros empezamos siempre que hubo el sueño de querer ser un gran artista entienden pero en el momento que lo estábamos haciendo pues era más por la fiebre y querer cantar y estar en los eventos o sea no era tanto yo te puedo decir yo estuve dos años cobrando 300 pesos por show por show y cuando comenzamos todo empezó me acuerdo que fue yankee que estábamos un día en vía kennedy y no voy a decir el nombre del productor pero llegó un productor en un carro bien exagerado y ahí fue que nosotros dijimos esto que es esto y el pana nos reunimos en vía kennedy por lo menos el lado de playero porque acuérdate que los de dinos tenían su vuelta también allá con negro y todo el corrido de playero nos reunimos me acuerdo que fuimos a casa llave en barrio obrero nos reunimos todo el corrido de playero allí hicimos un boicot y dijimos no vamos a cantar no vamos a grabar para ningún cd ni antes había más productores para que los los relucidos los ilustres fueron playeros y dinos y las disqueras eran bm record y quien distribuía bm record en el papá cuando hablas de cuando hablas de productor un producto de sumamente famoso que llegó bicho de bien cabrón un carro bien duro y ustedes como no sé la miel a pie todo montado en un mismo carro te puedo decir que yo yo me acuerdo que yo compro la cala una cala le decíamos la calabaza papi pregunta como siempre siempre pero papi pero de verdad cuando vimos eso el pala yankee se nos reunió y hicimos el boicot y gracias a dios pues empezaron a salir los cheques me acuerdo que mi primer cheque fueron mil dólares que nos dieron a y ese fue mi primer cheque en ese momento mil dólares era un par de besitos y estamos hablando en el 95 26 sin billete que tenía en el 95 yo tenía 20 años 20 años y marco limano eran menores que yo una milonga a los 20 años de 1995 eso corría cabrón sabe entonces de ahí por lo menos el enlace aguardaste algo no está fusilado hace rato que cosa no papi eso yo te estoy diciendo eso se iban explotados siempre se explotaron nunca lo guardamos todos explotamos nosotros nunca cogimos muchas regalías nunca yo ahora es que estoy cobrando vengo acabando para que sepa ahora qué año empezaste a cobrar regalías de vengo acabando en el 2000 yo creo que el éxito es tu éxito nunca lo cobré en el que año empezaste perdón en el yo empecé en el 95 sí pero en que la canción se grabó en el 97 y en qué año empezaste a cobrar regalías de vengo acabando te puedo decir cuando me junté con nelson ahora que nelson me dijo por la canción en en tu porque yo tengo yo soy tengo algunos máster dueños los de la música que dice en colombia ser dueño de todos los máster pero en específico en el son medio break para esa era reto metela en tu catálogo también y pero quien cobraba todo el dinero en ese tiempo la disquera y realmente como ninguno de nosotros sabíamos que era eso hay nadie yo no yo vine a aprender de eso hace poco también eso 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 ha sido uno de los tabús más grandes y por eso el negocio está como está y por eso los artistas de hoy están como están porque realmente y volvemos así como te cobran de pendejo los productores que llegaban bien montados a los estudios llegaban bien montados de repente a los eventos y ustedes todos dios así mismo para aclararte ni siquiera y disculpa que te interrumpa ni siquiera a los mismos productores porque el éste tampoco lo cobraba nosotros cobramos por el proceso si el negocio va con cuatro pesos el cd y si se vendían 100 mil copias pues cogiste cuatrocientos mil pesos entiende nunca ni los productores cogieron regalías sí porque era un tema que nadie sabía de cómo era los derechos de autor eso algo tan importante para mí las disqueras sí sabían claro las disqueras te cogieron de pendejo mil quinientas y 32 veces ellos pero tú como ese lenguaje tú no lo logras entender por eso es bien bien por tanto hoy día no firman nada si un abogado que haya estudiado porque tú puedes ser tú puedes ser tú no puedes entenderlo o que chévere busca alguien que lo entienda o que papi que es la que hay de confianza porque tampoco tú sabes cómo es y las disqueras mucho tiempo oye eso lo vivió yo lo he repetido mil veces aquí en 20 podcast la época de bico sí hermano pico sí fue uno de los pioneros de aquel que lo que yo no de pendejo full con todas sus canciones entiende eso se vio plasmado en su película también que una película la película de bico sí se ve claramente la coge pendejo que le dieron que no ganaba ni un solo centavo de canciones que él mismo escribió eso está bien cabrón mira si yo te digo que que para ese momento por ahí es que viene la otra es que empiezan a crecer las nuevas generaciones porque cuando nosotros nunca cobramos y veíamos las disqueras haciendo dinero pues entonces nosotros empezamos a pedir más dinero pero sólo te deseamos mira molú dame cinco mil dólares y la canción es tuya porque nosotros firmamos el word for hire ahí tú me daba la canción yo te daba la canción tú me daba mis cinco mil y ya entonces ya cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de muchas cosas pues empezamos a verá que mira fulano para que grabes para tal disco yo yo quiero 15 mil dólares ese tiempo que ya lo tú estás loco alberto si si toda la vida me pediste cinco mil tres mil y ahora vienes a pedirme 15 guinos papi te grabó todo lo que tú mismo le has dicho te grabó toda la vida por tanto para yo quiero tanto sea y es que le dan la oportunidad a otros chamaquitos para hacerle lo mismo que nos hicieron a nosotros entiendes y eso ha sido una cadena ya hoy en día el artista como hace su dinero tiene su break para pagar su propio abogado tiene break para tener su propio equipo su gente que esté pendiente a sus cosas pues ya ejemplo clave tú puedes ir a poner uno que todo es de él si me tiene el negocio con su gente que nosotros nunca tuvimos a nadie y obviamente no teníamos tampoco el dinero como para tener un abogado encima de nosotros pendiente a nosotros pero más seguro ni sabían que un abogado podías aclarar le todo si no sabíamos nada de verdad no lo nada todavía es la hora que yo sé que falo también seguimos aprendiendo de las cosas de todo el movimiento de la regalía y el performance y toda la vuelta porque eso es un mundo bien grande entiende voy contigo falo porque quiero regresar a la parte de las tiraderas porque me quedé en lo de blanco flake y obviamente el tema importante blanco flake me quedé en lo del bullying en cómo lo del bullying básicamente cogió y creó un tipo ciego completamente y que de adulto no podía decir absolutamente nada y que pues lamentablemente pues nada terminó lo que terminó el caso de blanco flake que podemos hablar lo de blanco flake que dicen los que saben yo no soy un carajo yo estoy básicamente me refugio en las palabras de mucha gente que conoce del género dicen que si él hubiera seguido enfocado no había quien le robara la regalía una y número dos que podía ser igual o sea me dijeron esta línea no sé si obviamente no sé si 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 es cierto o no pero que podía irse a los puños con darían en cuestión de esos niveles yo creo hasta más porque en ese momento está muy duro en ese momento estaba lo que alguien de nosotros escribió una canción ya él tenía tres pero a inventar al momento estaba bien rápido te digo que si estuviera ahora fuera un fenómeno fenómeno lo que pasa es que estuviera vigente ahora mismo y el bonde él trajo este género también era corillo no tanto a mujeres y tal era un corillo para dos lados entonces él trae ese flow de cantarle así o cosa a las nenas y empezaron a llegar las nenas y tú sabes él tenía en el movimiento ahí se cantaba en los en el centro de villacop en el centro de río grande debía de lo hice los caserillos no había más nada y el hombre vamos a cantar en el ábaro del convento una vez y por poco se lleva el dueño lo del porque no podía hablar malo ya tú como amigos de lo entendí en cierto punto pero fue tan rápido que tan rápido así mismo le dieron el 15 años y fue nosotros lo fuimos a visitar a la cárcel varias veces cantábamos en las cárceles y ha hecho fue doloroso para nosotros porque aparte de que era un buen cantante era un buen amigo del amigo nací y criado con ustedes brutal tú tampoco cobras regaleras de tus canciones ahora mismo o sea tú ahora mismo tienen que tener mansiones y todo mío a nombre mío y recibiendo cheques todavía mío quien recibe los cheques de tus canciones es prime record allá o lo que en dulces y hoy ese fue el que firmó vico esos tiempos no habían sabroso que era así pero eso te encojona tengo una que te encojona que el sexy boy reciba dinero por canciones y canciones tuyas está viviendo a nombre un montón de gente pero te molesta que el sexy boy hoy cobre y que viva y que coma por canciones tuyas claro porque yo tengo ya hijos familia gente grande ya él nunca te ha llamado a decirte te voy a dar un pedazo de esto ni de bizcocho ni de flan de nada obviamente un negocio es un negocio y lo que está firmado está firmado ahora siempre como seres humanos y específicamente como boricua que siempre hay un lado bondadoso a menos que tú seas un ser humano bien mierda este pero siempre lo de coño mano yo llevo comiendo este pana 30 años 30 años o sea él tiene todas las canciones quien cobra dinero o sea quien cobra dinero con la canción este pues por ejemplo este puñeta la 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 tuya este el cual para el cruce el ritmo profesional profesional para el cruce y me tire todo y aguarda que fue la primera disquera independiente en puerto rico ahora que más o menos con lo que tú sabes alberto cuánto dinero estos éxitos de falo que obviamente ya estamos adultos ya tú sabes ya tú puedes admitir que estos son palos estamos hablando para el cruce estamos hablando de llamó cole el ritmo profesional hay un cojón de este cabrón donde palo cuánto dinero se tiene que haber hecho con esos éxitos te digo una cosa tuviesemos retirado tranquilo con eso te la dejo ahí sabes yo estás en mala con el sexy voy ahora mismo no saludito papi pero que hay que entender tan blanco para descansar yo no hay que entender tan bien que es como uno dice tú sabes también nosotros aceptamos ciertas cosas obviamente por ignorancia yo no puedo venir ahora y decir fulano de tal me cogió de pendejo toda la vida pues yo firmé un papel y lo hice tú sabes yo lo que sí es que ahora mismo hay sin número de productores que hicieron y están revendiendo las producciones porque ahora hay como un auge bien grande otra vez la música old school y están como que por ejemplo donde si tú vas a vender todo el catálogo a otra compañía ahí estamos nosotros el negocio fue el que yo te firmé no para lo digital ahora o sea ahora yo estoy en eso ahora estoy voy a estoy preparando mi abogado para que meta mano y no para tumbarle nada a nadie porque yo no quiero que le bajen la música a nadie simplemente que me den lo que me corresponde a mí porque el negocio digital es otro entiendo más o menos ustedes han dejado de ganar yo te digo una cosa vengo acabando una canción que sigue dando palo yo no tuve solamente vengo acabando yo estoy un montón de canciones más o sea ahora mismo ahora mismo yo no he vendido mi catálogo porque no querió venderlo pero yo te podría decir que yo puedo tú puedes conseguir ahora mismo tú puedes conseguir sin ninguna canción pegada tú puedes conseguir de 100 200 mil 300 mil dólares sin nada sólo por venderlo o sea que eso ahora mismo un artista que tuvo canciones pega puede le puede resolver la vida ahora mismo que le den 300 mil pesos tú sabes yo sigo vigente y sigo trabajando duro y gracias a dios pues pues los negocios que he hecho nuevamente pues yo tengo dos soy dueño de máster y recibo algunas regalías lo de lo que dice en colombia también soy dueño de los máster lo que estoy haciendo con nelson ahora nelson y yo estamos en mi timita en todo lo que hacemos tú sabes que que el negocio es diferente ahora pero toda esa gente que hicieron negocios que yo tampoco y yo sé que falo pues no sé su pensar pero pienso que pienso igual que yo que si lo van a renegociar que la gente quiere tener esa música nueva para subirle las plataformas pues que a cada artista que se que que dio su esfuerzo ahí primero le den su parte también se les venda o no venda es el simple hecho de que mira pues fulano de tal sacó la producción la sacó digital mira falo ahí está tú tú por ciento alberto ahí está tú por ciento es lo único eso no parece que igualmente el abogado no para formarle revolución a nadie ni tumbarle las canciones porque independientemente se hizo el negocio y se cuadra así pero si no negocio acuérdate que estábamos ahí que tú no fuiste solo negocios son negocios y aunque duela lamentablemente pues hermano no está firme de menor que eso es otra 20 pesos empeorando y empeorando la cosa ese sí voy también sí sí es que acuérdate como esos tiempos para el 90 y para el 92 para allá no habían tantas disqueras ni nada y sexy fue el único que se atrevió aparte que todo el mundo pendejo pues se atrevió a abrir un sello abrir un sello y meter artistas ahí ese yo me recuerdo que ese día fue yankee para la reunión o g black un montón de artistas y quienes firmaron fue baby jay yo imagínate por 92 es tan brutal que tú no sabes si a lo mejor ellos las disqueras también los engañaron a ellos pero uno ni sabe que uno ni sabe si ellos deben la cogieron todo ese dinero fue la disquera que les robó a ellos y ellos simplemente consiguió los talentos y le daban un pollo para que no se atrevían invertir en nosotros tampoco porque ellos no sabían qué género este ok ustedes ustedes escucharon ok las disqueras no se atreven a invertir y eso es una realidad o sea estamos viendo que era el dinero que le dan a un chamaquito pegado no quiero mencionar nombre porque si yo he visto o sea yo he visto el negocio bien cerca de mí o sea chamaquitos de hoy están recibiendo unas cantidades lo que nosotros nunca hemos recibido en todas nuestras carreras está bien pero siempre tiene que haber un inicio y tiene un comienzo y lamentablemente ustedes tuvieron el comienzo más terrible porque mientras ustedes se curaban cantando y pensaban que estaban pegados ustedes estaban creando un legado y están abriendo un camino que hoy se disfruta de ellos a ustedes todos los días se tienen que sentir orgullosos porque hay un corillo grande los otros días los otros días yo vi un arte que no sé quién lo hizo lo subió varios varios los subieron un corillo de gente donde hay un montón de artistas de la vieja y si es una realidad eso se le debe un montón a todo porque ustedes abrieron un camino que si ustedes no hubiesen ese camino hoy no se estuviera no existiera estos tipos bad bunny de la vida rabo alejandro de la vida no es de la vida este todos los cantantes my tower todos estos tipos farruco todos estos tipos que están ahora mismo rompiéndola yo ahora mismo aparte de los negocios y del dinero y todo yo yo estoy trabajando duro para eso porque yo digo que el género está pasando por un proceso como pasó la salsa la salsa en un momento dado cuando llegó jerry ribera y llegó la salsa romántica así para los chamaquitos las se dejaron de escuchar salsa vieja y empezaron se fue un momento cuando llegó jerry todo ese corrido de salsa chamaquitos nuevos que salieron y entre ellos hubo y hubo como siempre un roce entre los viejos los nuevos si la salsa erótica versus la salsa de la mata hoy en día pasó literalmente reggaeton de la manta versus reggaeton romántico y toda la pendeja es la misma hoy en día quiénes son los exponentes más duros y que tienen la salsa ahora mismo los que en ese momento dado pues los viejos si me entiendes y yo estoy trabajando porque la diferencia de que de todo el tiempo que llevo trabajando con el suyo y dándole y dándole sin parar ya yo salgo para acá y los chamaquitos me paran y me dice mera alberto contra te felicito los conciertos aquello que estás haciendo los otros me abrazan me gusta lo que estás haciendo entonces hay que ir buscando los artistas que todavía como falo como yo también tienen que preocuparse y tienen que darle tienen que darle a enseñarle a la gente que hay una historia entonces hay mucho hay un varios colegas que se han tirado para atrás dice a me cogieron de pendejo me engañaron y se tiran para atrás y dejaron su legado ahí parado 6 y seguido trabajando nunca me quitaba un yo sigo trabajando la gente lleve esa historia viven de mis padres y mis cosas todavía sigue viviendo 100% de la música y siempre yo siempre he tenido paris actividades yo siempre te leo en yo voy antes de sigo este somos a ellos mi generación fue la que creció con la música de ustedes y obviamente ya de adulto he leído a ti muchas veces también le dio a tu esposa molesta obviamente se nota que que se comprenetra en full y que ella ha estado contigo de las buenas y las malas este y eso se nota claramente y obviamente pregunto esto con respeto porque todo el mundo sabe que todas las carreras tienen momentos difíciles y momentos bonitos mi carrera ha sido así y será así va a llegar el momento en que mi carrera va a mermar vienen otros y esto es cíclico tenemos que tenemos que aceptar ese error porque es un error natural que va a ocurrir pero en el caso tuyo yo te leo tus escritos veo veo lo que todo el tiempo recalcas y dices y y es como que mucha frustración dentro de falo ahora que tienes el micrófono de frente yo quiero tratar de entenderte cuál es tu frustración y cuál es tu enojo con el género puedo de repente darle para atrás a respuestas que me has dicho de las joyas de pendejo que te han dado con la regalía obviamente joyas de pendejo que no nos han dado que no nos han dado a todo pero que muestran dinero a largo plazo pero realmente cuál es tu frustración y que se nota que lo has hablado con tu esposa y quiero felicitarte por la comunicación que tienes con ella porque no se da en todas las relaciones porque te defiende y eso es mucha gente puede decir ah que metí no no eso no no es metía porque esto esposa son muchos años juntos muchos años no es un equipo entonces la frustración de falo realmente cuál es bueno que yo no tengo que mencionar muchos nombres pero he ayudado a muchos a muchos sin mencionarte nombres pero ellos no hacen lo mismo para atrás eso eso te digo en una época de hacen cuatro años atrás pero como que la vuelta ha cambiado y me ha mandado un respeto como cuando he sacado temas nuevos para los chamaquitos con dj kelvin y joe el irán dj mister como que la gente y los demás artistas como que han dicho no hay que respetar porque en verdad es como vico mi papá ruen dj mi papá bruliancita y uno cae en cuenta y no importa si eres millonario si estás pedado sigue siendo el papá porque tú no porque porque mi mamá mi papá sea millonario o no son respetos exacto pero gracias a dios la gente sacó para los artistas como mike towers ahora mismo todavía un tema de él de cuenta y dice si los niños te dan palo pran pran como falo o sea que te empiezan a mencionar y tú sientes eso otra vez ese apoyo pues tu carrera como que de nuevo porque yo en realidad te encojona el hecho de que no te quieran dar que tú eres parte de una de la generación que le van que de cierta manera hizo camino o sea que menciona siempre a los mismos que hicieron camino pero como que te excluyen de ese gorillo porque ahora mismo tú te pones a verle los chamaquitos o las personas mayores y ven un vamos a ver un gran combo cuando ellos se van a quitar cuando se mueran que dios los cuide este vienen y cogen un artista de diacho molucos está viejo ya que se quite porque se tiene que quitar si la música vive en mí entonces son cosas y palabreos que te ofenden porque dicen esta gente es tan viejo llave me llevan los puns así lo que así lo de que si este todavía nos dos cantas y dos torderos y se lo maman ahora mismo si vamos a hablar mire y si vamos a hablar de uno de los líderes ahora mismo de los más duros yankee yankee tiene mi misma edad y sigue ahí tú sabes ya yo digo que los que se inventan eso de viejo y nuevo o tienen miedo de algo tienen miedo que uno sea mayor que ellos a un chamaquito sabes tú es música tú sabes y lo peor es que va a pasar porque volvemos lo dije hace un minuto atrás esto es cíclico o sea ellos van a tener la edad que ustedes tienen hoy que nosotros tenemos hoy y así va a ser nuestra generación está pasando que nuestra generación ella anterior a nosotros es huisin el mismo tego todo este corillo y sin llandé todos estos que pegaron el mismo esto el 2000 de los 2000 el de los 2000 está pasando lo mismo que ahora o sea ellos están ahora mismo en el plan de nosotros o sea y yo no creo que yo no creo que les digan bien no me encojona porque ahora mismo el año antes de la pandemia como un viejo baila 30 promito como un viejo baila 30 prom a ponerlo a doblar hasta abajo hasta los maestros con chamaquitos 16 años a que medir que las rodillas no son las mismas a mí todavía me queda yo tuve tres horas bailando y brincando y hasta abajo con los muchachos y hoy es que le duele pero tú sabes no es lo que yo digo antes la música se hacía vieja porque era un cd tú lo botaba se dañaba y ya no lo escuchas más hoy está la música y tú quieres buscar música de la ahí está de todo sabes yo no encuentro esa cualificación de estar viejos y nuevo para mí se para bueno hay que admitir ok chévere hay chamaquitos actualízate sacate algo nuevo y me contratan para todos los viejos porque yo tengo que cantar alguno aburrirlos pero lo nuevo sería los doble pasos que me dijo a mí te voy a decir algo que me dio a mí algo bien clave tito el bambino nosotros tiene su cumpleaños me dijo alberto despreocúpate por todo lo nuevo que está pasando tú tienes tu público cada vez que tú salgas tu público para ir a verte trabaja para ellos entiende si se mete para lo nuevo para los chamaquitos de ahora bien pero tú tienes tu público y está demostrado yo vengo de dos soldados ahora mismo con los muchachos hicimos un choliseo y rompimos récord de venta que todo el mundo dijo no inviertan ahí cómprate un yate y vete para el tamar que esa gente está escocotado ahora le dijeron así gástate los tres y medio cómprate un botecito un mejor cómprate un yate y vete a disfrutar de la vida y viene el director del choliseo y nos dice tengo tres razones para sentirme orgulloso de todos ustedes cogieron una fecha incómoda 5 de agosto regreso de clase los papás están pelados no te van a comprar boletos ningún ni ángelo medina ni aquel ni el otro van a comer esta fecha segundo la barra vendió todo ibas a buscar un agua y no había si ibas a buscar un chiva no había bajo lo que te hicieron récord es la barba las ventas o se lo robaron díganme todo fue venta algo algo que ni el director del choliseo se lo esperaba entonces metimos más de 15 mil personas y yo hubiese hecho de hecho en aquel momento y que no creo que lo que yo estaba queriendo decir es que si ahí el género ha crecido hay artistas que van a los chamaquitos pero hay artistas que simplemente ya el género lleva tanto tiempo que hay artistas para todo tipo de público lo que yo le digo a los chamaquitos no hay que frustrarse papi ayer yo estuve en el concierto de de jaco y me lo vacilé eso me gusta un par de canciones no hay que por que ponerla que si aquel es viejo aquel es nuevo porque yo no entiendo un día los padres y lo que hay es lugar la l con 30 chamaquitos nuevos pero cuando los viejos vienen y contratan a falo y falo canto ahí con los jóvenes de los jóvenes por lo menos muchos de los jóvenes de ahora se están poniendo al día porque son gente que le gusta la música no fanáticos del dinero gente que le gustan las raíces y y como en la universidad estudian pues están estudiando el género y ahora mismo están estudiando a todos nosotros yo soy de las dos fanáticos de la música y fanáticos del dinero eso está bien también en su corillo así pasó nosotros con la salsa pasó con la salsa pero hay muchos chamaquitos que dicen yo quiero ser artista para ser millonario no 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 ese no es el flow ese es el error qué bueno que traiste salina yo quiero ser artista así no no yo quise ser artista porque nació en mí ser artista el día que yo me muera fue que me quedé sin voz y ya no voy a cantar más pero yo quiero llegar a viejito y ir un party con los pantalones de la moda que esté y seguir cantando porque porque el gran combo no se quita porque este los demás salseros tampoco se quitan y son los mismos raperos de eeuu son multimillonarios de gilberto santa rosa viaja el mundo todos los años mismos éxitos y si saca su canción nueva y otro porque obviamente no se quiere sentir vigente y uno tiene que ser esto sigue grabando y de repente das un palo y tú no sabes tú tienes que seguir porque esto es una eso es así y también te sientes vigente porque hay que meterse en el estudio a grabar pero eso te lo mencioné rita que también está en uno pues cambió el sistema tú te vas a tirar para atrás no tú tienes que yo seguido trabajando duro yo también vivo de la música reencuentro de menudo cabrón y esos cabrones ya tienen reemplazos de cadena cabrón y los raperos panameños pero tú no viste a chucho peñales cantando reggaetón era él sí lo loco en el show de él yo me quedé palmao y todo tú vas a panamá que aquí no saben mucho casi la mayoría de todos los raperos son mayor de edad mayores que nosotros sabes que siguen y siguen y los jamaiquinos cotirrán weird demand y sigue y van un par y tú sabes que es una realidad hay canciones que son himnos y ustedes tienen canciones que trascienden generaciones yo creo que el puerto rico es donde solamente se espera por si bueno si es una estupidez y volvemos chamaquito 18 años 19 años te va un prom usted va en un par de universidad tú pones las canciones de falo vieja para el cruce vengo acabando y aquello se quiere caer ahí son canciones multigeneracionales o sea que la trascienden generaciones y ya que es mi tira si usted puede seguir comiendo y todas las cosas que quiero volver a su tira era porque me y me alejé cabronamente aquí no se habla de nada de la tira era son horas vamos a estar horas papi en verdad no lo dijiste porque tú llevas ya cuántos minutos llevas esta mierda ya cuarenta minutos muchas cosas mucho ok mira si y les voy a demostrar que una tengo retentiva y que él ha adquirido haciendo podcast porque mi retentiva era de mierda y dos ok que me interesa lo que están hablando me quedé en lo de 20 demás está decir que había que dedicarle tiempo a blanco blanco play fue la pieza fundamental para que ustedes se encontrarán me quedé si no me equivoco en que a ti te molestó alberto está que falo empezar a usar líneas y barras de blanco y sentías que estaba copiando de él y sentía como que no tenía ese derecho para hacerlo no tenía esa mierda para mi turco y te le tiraste incluso dijiste la barra en cual le tiraste ok cuando tú escuchaste falo tú escuchaste que este cabrón me había contado que lo ignoraste porque no saben ni quién puñeta era y empecé a investigar me y no sabiendo que él no sabiendo la afinidad que también tú tienes con blanco que son bien panas y porque blanco conoció mucho de la calle porque yo solo presente porque él jangueaba conmigo ya yo me había creado en el cruce en sabana abajo y empecé a conectarlo y se conectó en torres y un par de caseríos la voz de blasina y jangueamos con gente dura estamos hablando para los 90 y pico bajito y él y él se empezó a sentir con al lado confianza la gente ya entraba a puerta de tierra y la gente blanco y se sentía bien poderoso este software empezó a cantar solo pues entonces michael y manes pues estaban como que molestos también celoso pero que ellos se quitaron y alberto se quedó conmigo cuando una vez que fuimos para ponce y me entraron a botellas digo no me dieron pero las botellas de aguas es el bar y te daban de ganar un peluchito una feliz nueve meses un año alberto me tuvo así que iba para ponce de ariscau porque dije me van a zumbar pero falo como tú puedes dormir a sabiendas de que este tipo le metían un botellazo por culpa es que era ese tiempo era como no habían teléfonos a volvemos tú ibas y tú todavía no le habías tirado ni una sola vez a éste no había un teléfono nosotros pero eso es que llamamos encontrarnos lo que tú digas mira que te diga mira que hay un par que así está casi todos los parís no eran parís de un solo artista eran varios artistas claro y que tú mirá alberto a papá de cabo hasta el falo ya tú sabes él está con su combo y otro con el mismo vamos a llegar allí puede pasar cualquier cosa muchas cosas y pasaron un montón de cosas pero gracias a dios yo nos hablamos malo y nos cagamos en la madre y todo pero pero nunca nos tocamos la cara nunca nos dimos un puño y aquí estamos a mí los palas de nosotros entraron a puño hubieron tantas guerras gracias a dios porque gracias a dios nunca tocamos la cara los palas nosotros se descojonaron toda la salud pero pero gracias a dios nosotros no o sea aquella que está allí anet ella fue siempre ha sido la clave de que nosotros nunca nos tocáramos porque la vez que nos íbamos a meter en la cara que fue en carolina por ellos pesados como luz yo íbamos los dos pensiva íbamos los dos pensiva el paso que nos cruzamos si nos dijimos con uno no me acuerdo que ni que nos dijimos los dos miramos así para atrás y ya les venía los dos miramos así para atrás los dos miramos y veníamos a pelear y en ese medio de esa noche estábamos en un baño con otro corrido mexicano en otro corrido junto a la vez en un backstage que tú decías que es esto pero albert y yo estábamos se sentía una cosa viva llegó un par y que yo esta gente hicieron en el guillermo angulo en carolina que se llamaba kill de manchón kill de manchón yo ese fin de semana yo estaba libre no tuve show ese día yo estaba en el famoso parquecito de mansiones que le decían que le decían sabe donde nosotros nos reuníamos y yo estaba allí estaba aquí y empecé a beber cerveza y llegaban los corillos y seguían llegando papi hasta que me bebido cipas de cerveza solito y llegó un corrido vamos para allá vamos papi llegué yo allí todos los corridos entonces me encuentro estaban todos los corridos allí porque para la carolina el corrido de falo nosotros andamos mucho en montatillo también y a favor lo querían mucho ahí a mí también me querían pero lo contrataba un hombre a él y a mí me contrataba una jura de era pero ninguno podía pelear a eso era algo fuerte y esos paris ese día me acuerdo que ese día fue uno de los más fuertes se metió llegó negro no van a pelear van a resolver esto y resolvimos eso era algo que tú habías provocado sí y pero yo estaba encerrado en cámara noche yo siempre he dicho que si yo lo hubiese conocido antes nunca nos hubiésemos tirado porque nosotros de verdad la amistad los hijos de falo son me quieren muchísimo yo inclusive cuando arreglamos cuando arreglamos yo iba a los cumpleaños de los nenes de él tengo videos de alberto todavía a ver nosotros no hicimos bien para nada pero cabrón que los nenes de falo estuvieran cantando las tiradas que tú hiciste pero papi literal se formaron y los motines hubo un día que yo terminame el pari cabrón fuiste al pari yo estaba así yo estoy así yo estoy para en un de estos en un camerino y búsquenme falo yo nadie lo toque yo quiero pelear con él solo yo me he quitado camisa estaba red y las cadenas tome quité estaba red y papi bien agitado y lector salió lo que quieres pelear con él pues vamos a resolver más para que peleen búsquenlo y yo estaba en un camerino solo esperándola y de momento entra él y negro me dicen de momento entra él y negro y se no van a pelear hay un revolú hay mucho corillo ahí afuera si se forma un revolú aquí se va un tiroteo un revolú sí sí porque la pelea va a empezar entre ustedes pero va a terminar afuera entre los corillos te estoy diciendo estaba demasiado había demasiado de mucha gente allí que se iba a formar el verdadero revolú y para ese día nos puso nos paramos de frente nos dijimos dos o tres palabras malas y arreglamos se dio arreglamos en esa palabra mala como arreglaron que es esto no pero que es lo que tú haces que yo lo otro no cabrón que pues mira no vamos a pelear pues no vamos a pelear ok se quedó ahí pero porque no querían pelear porque estaba había gente como que tranquilo porque le estamos haciendo caso a nuestra gente sí pues tú sabes en ese momento negro es de el corrido de él y negro negro tú sabes tiene que tenía tiene poder también tú quiere meterle par de puños este cabrón estaba relajado si es apenas yo había venido al hospital con la doña que le había pasado algo y estábamos en baja porque viene de un hospital pero yo no sabía nada nosotros fuimos país no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar tú sabes que fue tú sabes que fue el party más duro más duro que yo dije para esto hay que pararlo que estábamos en monteatillo y ellos han llevado mucho también con la gente de belwin se estaban una fila así de todo el mundo con todo encima y carteras las carteritas carteritas rellenas todo el mundo así y yo ahí ese día yo sentí la verdadera presión yo dije pues estábamos poniendo en guerra en guerra dos caseríos que toda la vida ellos han tenido sus problemas y sus revoluciones por años pero en ese momento había paz en todo y nosotros creando por la música está cabrón nosotros creando eso hay de ahí para antes fue que yo empecé a decir espérate esto tenemos que resolverlo tú sabes porque nos vamos a encontrar un día por ahí o que me cojan a mí y no es que puede estar yo solo y sin que esté falo y los palas de él me ven por ahí se jodió alberto al igualmente conmigo sabes y de ahí empezamos a buscar la paz y negro negro fue siempre un punto grave también podemos definir que todos fueron 25 rounds sin un solo puño esto histórico bien bien demasiado 25 rounds sin un puño gracias a dios porque hubiese sido fuerte ok cuándo fue que tú dejaste de ignorar alberto en las tiraderas cuando tú descubres quién es este pana este vuelve a tirar a ti para tú hacerle una tiradera o como o como fue que tú realmente llegamos a hablar varias veces pero que como que alberto se molestaba porque algunos parís me contrataban para eso era como una fiebre y hasta que llegué a un punto que yo dije pero si lo mío es que la gente baila y fue que me quité y empecé a dejar de cantar en los sitios de tiradera porque te pregunta que cuándo fue que tú dejaste de cuando decidiste tirarme o sea cuándo fue que el negro fue el que puso la paz pero el negro también era el que empujaba el te tiro por primera vez en una en una barra en un tema tú lo ignoraste completamente porque tú sabes que en cara de la vez descubres quién es él fueron un par de años porque como yo estaba con una disquera firmado no me dejaban grabar en dinoi entonces cuando ya por fin me dieron un riri para poder grabar creo que fue para dinoi siete o dinoi cinco no me acuerdo este pues hay dinero pues mira y negro y antes tú lloraba por salir a un cassette yo decía negro mira te traje esta canción dale canta y nada ni ni nada eso es una mierda y yo me iba casi llorando y vení otra vez mira negro tengo esta eso es otra mierda y te quemaba hasta que vine con la de esta es mi música móvida directa que esta es mi música móvida y eléctrica gozante que la chica se pongan histérica solo como le canta muy demasiado canto mequillo y nos cojo por el saludo un saludo de parte del rey de carolina y fue un palo de pero después de ahí de todos esos revoluces llegaron a salir par de discos más y par de cortes después de la crim a mí también a mí me prohibieron porque es lo que te iba a decir ahorita que yo conmigo había mucha proyección de pues de inversión y de que y en ese momento la guerra no no te apoyaba la radio no te apoyaba nada sea mi lester que era el mío y cambiar de mujeres papel real para pelear a mí me pusieron dos cosas tienes dos cosas o ti si tiras no hay inversión no hay nada y si hace lo que tienes que hacer pues tiene el baqueo full se por eso es que no hay tantas canciones mía tirando la falofa lo hizo como 4 5 yo hice como 22 canciones tirando la falofa y la demanda de ofreciendo chavito me la tiran mi disco yo no yo no hago eso nosotros tiran alberto el último yo creo que yo tiré fue un wario el último es exacto que nosotros nos tiramos en vivo improvisar y joder en la tarima cuando cuando tú escucha porque obviamente en aquel momento no hay homólogos joderte con la parte de los gays tú sabes antes tú podías decir la palabra pato y no pasaba absolutamente nada incluso era una pavera cabrona canto de pato y incluso yo lo estoy mencionando ahora aquí con un temor no porque hoy día eso sabe cuando tú analizas cómo ha cambiado esto en el 2021 cómo estamos o sea tú cuando tú analizas toda esa tiradera cabrón ustedes se iban a fuego full cabrón es que la comunidad gay nos apoyaba a los dos porque yo he ido a actividades gay a cantar una cosa ridícula pero que se fueron unos tiempos pero ahora mismo nadie puede poner cosas payasadas a mí me lo aceptaron alberto esa joder pero ahora mismo no se puede ok y quiero que sean honestos realmente cuando tú cuando tú te tiraban a ti o sea alberto te tiró a ti o a ti te tiró falo sentiste la presión o sea uno con la los panas alrededor metiendo cizaña o dos si hubo si tú sientes que alberto con alguna tirada te jodió tu carrera o te la mermó un poco en algún momento y viceversa y tú sientes que falo de cierta manera te descojonó tu carrera en algún momento dado y en qué año fue o si eso no ocurrió bueno si uno yo me sentí ofendido a los dos y yo a por islaver y los de llores me gritan sapotetón y lo mismo alberto no quiero reírme que difícil no reírse era tú sabes pasando para atrás para que me lo dio un bofetón en la calle también le metiste para los de 100 canciones y se formaron también revolución con gente que no tenía nada que ver con falo o sea que 25 raúl usted no será ni una bofeta pero recibió cuenta hay que cogí así algo para la calle y varias veces tú sabes era en el momento y también a mí me afecta y tú también le metiste a gente que te decía que soy yo pero les tiraba para atrás para más más para que te molestaba pero lo tiraba más para comer ya comete el guapo pero es que las guerras de nosotros fueron chistosas serias pero la guerra liricalmente era un chiste era no eran cómica no eran porque yo cuando yo le fui cuando yo le tiraba por si ves si me voy serio con falo para ahora gordo que yo le iba a que con él mismo se tiraba un par en ponce medio verde y por lo lo tiene chiquito que siete y yo y quién caro hizo mi hija en la tarea malocos y toda esa gente hay unas cosas ridículas y por estar hablado igual era una vez está andada con 40 años una vez nosotros hicimos un concierto privado de nosotros a boricua guerrero no invitamos y yo les tire papi y habíamos quedado no va a ver tiradera no va a ver nada y este cabrón ha salido en la tarima papi a tirarnos a nosotros se ha formado que por poco el par y se acaba verdad yo dije que yo voy aquí solo tirando entonces me fui para el camerino y salió que en par descanse mexicano tú dañaste un par y de boricua guerrero y se daba y todo yo dije que salirle guapo y todo mexicano porque si no me prendían allí yo empecé a llamar a los para mí ninguno que estoy llamando y no aparecía ninguno papi el par y era de ellos de boricua guerrero pregúntale elías porque puñetas tú en un par y que te invitan de boricua guerrero yo voy a albert y me encojonaba porque se curó conmigo yo no me puedo curar con ellos ahora es que solo solo que brillante wow cabrón se tiró a la misión y sabe quién evitó que le que se que le dieran una prendida fue el mismo lester el que trabaja pero tú estás vivo de milagro el mismo lester fue el que paró la vuelta y tú sabes que siempre fue el estel está vivo y dónde está el estel porque este no está aquí quiero conocer la vida muchos años y salió los otros días estuvo preso muchos años y le salió la vida a falo de nudillos es un par y boricua guerrero no voy a tirar la pero si no había establecido no no hay tira era que me salí ahí del fondo como que tú sabes que a mí ya no lo ya lo ves y no te dan a lo que no si nosotros hemos viajado juntos y todo y los mismos hoteles y todo y cuando se ven ahora después de grandes que huele bicho nosotros nos reímos cuando empezamos a contar cosas siempre salimos contando cosas y sabe que a mí me que yo cuando le tiró alberto fue en la mejor etapa de su de su trayecto de su carrera de su carrera papi y ahí es fueron tanto los revolucionarios y por dentro el hecho de que tú sabías que él que se encabronaba en la que tú le tiraba eso te llegaba a sentir satisfacción yo me curaba en los paris me sentía cabrón porque decía el seguro ahora me toca a mí papá pero que en verdad última hora mera somos para y eso fue un pasado yo le decía al alberto porque tampoco fue con alberto nada más yo le tiraba un montón de artistas más pero alberto era de carolina sabe qué carajo estamos tirando los dos dos pilares de carolina juntos tú sabes pero la venimos a cachar pero años después nos damos cuenta cuando nos conocemos después que nos conocemos ahí ahí fue que dijimos diablos la verdad que bien pendejo en verdad y quien quien fue el que el que tiró esa primera barra barra no 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 ya lo de la diaria yo quiero salir de eso a ti tú estás vivo de milagro no pero quien fue el primero que no me diga que el estel la semilla para que ustedes se reconciliaran fui yo porque como como fue ese primero porque ya en verdad ya sabes yo a mí como a mí me cierre la puerta de la tiradera o sea a mí yo loco por tirar por zumbar porque a mí todavía me ha gustado eso y todavía me gusta pero cuando a mí me dicen no hay carrera si tiras yo me sentía que tú como tú poner un perrito en una jaulita bien chiquitita y no poder moverse no poder hacer nada entiende así me sentía yo y faro zumbando zumbando y yo acá y todo el mundo hey no vaya a zumbar no zumbes una presión entonces yo decía papi yo no puedo no puedo defenderme todo nada más me defendía en los paris con él en los paris papi oye jodíamos con con él porque improvisamos y jodimos pero ahí es que yo vengo le digo cuando digo era vamos a acabar esto como lo que colmó la copa fue que ya habíamos hablado una vez y yo venía de camino de hacer un vídeo el vídeo del vacilón y ya había hablado con faro habíamos hablado yo te llamó a éste y empezó a que yo tuve problemas con coyote también para ese tiempo empezó como a darle puy y faro yo noté la pichadera de faro no miran o que ya y hoy yo seguía tan 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 yo venía pasando por el show cuando estaba en el 96 y yo venía pasando por casa de faro porque yo para eso después me mudé al clase al lado de éste y yo venía pasar yo grababa en una calle antes de la mía ahí mismo cuando el vídeo que él está y yo me prendí yo diálogo le esté el punto a la casa y yo estoy tocando en casa de darwin yo tocando de la faro porque de algún vivía en la hogán cancan cancan verá y para lo estaba allí pero no salieron romper el carro yo siempre tuve un respeto a su mamá de regalos y yo las de todos éste era delegado de un pan se la vio ustedes desmantar el carro este cabrón pero yo por ese día fue bien ese fría fue ya yo perdía los cascos ahí yo estaba que no voy a arrumbear de esa ya vamos a contar en el techo cuando nos vea alguien dijera se fueron eso me lo dio como 10 años después me contó eso que estaba en el techo cabrón y fue lo mejor que hay como cuatro tipos y está el belton cabronado y de ahí para adelante fue que yo dije mira le dije a lester vamos a resolver esto vamos a resolver esto y hubo una reunión con lester negro él y yo nos sentamos los cuatro en un carro me acuerdo yo discutimos un poco en el carro y hablamos hasta que llegamos a un acuerdo y dijimos bueno se acabó esto yo yo obviamente tú tú has pasado muchos cantazos en la vida alberto bien era un tipo completo para mucho más maduro de lo que era antes falo la tranquilidad de falo hoy está esta tranquilidad en la que él está hoy no era la tranquilidad de antes tampoco o sea un tipo de también de la gente de la calle con gente dura y toda la cosa pero tú puedes decir ya años después que tú tenías problemas de actitud era bien volátil o era la hora o era esta molestia nada más eran problemas que yo tenía también siempre me gustó siempre me gustó esa el cocheo y siempre siempre y de mi corillo de sólo lo que se hablaba no alberto muchacho que me gustaba y inclusive yo me gané mi respeto en género porque en esos momentos también era así todo el mundo a la guerra mexicano que se oye la del otro todas las guerras cubrieron siempre hubiera un cocoteo y tú tenías que meter mano es como cuando tú vas para hay que tú sabes que en la escuela pública había que cambiar para estar con el corillo tiene que cambiar era más o menos igual entonces siempre me gustó y por eso yo yo siempre lo doy gracias a por qué ella no sé que tenía ese poder ella vivía estar súper endiablado en papi pero papi con las venas por fuera como éste dice padre se me salen estas dos venas ya no no van a pelear y automático yo bajaba automáticos a ellos pan ya pues yo tenía siempre mucho respeto lo que era ella su mamá siempre pero era un problema que yo tenía era un problema que yo tenía me gustaba bueno yo fui el que le tiré a él sin conocerlo ni nada yo me metí en la candela ciudad que hoy en día siempre tengo mi actitud pero igual que yo siempre digo yo soy igual de humilde por el lado malo igual de hijo de puta si me entiende no me no estoy en términos no soy agua media ya el caliente tibia soy con frío caliente y pero he logrado controlar todas esas cosas que tenía antes y con todas las cosas que me ha pasado inclusive cuando me tocó hacer el tiempito que hice allá en colombia yo para darme moral yo mismo decía bueno en tu momento de tu vida hiciste parte lo que era tus amigos están presos muchos están muertos este no te vas a librar yo hablando con dios o sea no te vas a librar aquí te llegó en tu mejor momento de tu carrera yo estaba número uno en colombia en ese momento por encima hasta de chaquiri toda esa gente y tú sabes lo que ver el top chaquiri carlos vive abajo de ti en ese momento en colombia y esa era mi manera de yo echar darme moral para poder sobre ello porque imagínate si me ponía a pensar pero si yo soy inocente y estoy aquí metido me volvía loco se me eché una cierta culpa para entonces yo poder llevar esa situación y se puede llegar a canalizar canalizar todo eso o sea tú echándote la culpa de que como que no te ibas a librar así como que estás pagando lo que lo que tenías que pagar antes de de irte de este mundo para poder estar tranquilo contigo mismo dentro de la cárcel en colombia alberto estuvo trancado y yo lo escribía volver a ver y nosotros hablamos por las ver y todo para que tú veas que no era que nosotros por eso te digo cuando nos hicimos pana siempre hicimos diatres nosotros en verdad lo que hicimos fue una loquera foto y todo de allá adentro en una loquera porque nos hicimos grandes panas tú sabes nos hicimos grandes panas después de la tiradera pero que de esa manera fue que yo canalizó me eché cierta culpa y dije espérate no como que como que dios me decía papi esto es para que entiendas y no te ibas a librar o sea que están todos los tuyos están jodidos tú estás aquí gozando te tocó a ti también entiende de esa manera yo pude tranquilizarme para no volverme loco y adentro esto es una pregunta y posiblemente se rían cuando tuviste preso en colombia se comunicaban por blackberry dónde te guardabas el blackberry de una cuando yo llegué las cárceles allá tú no es otra cosa tranquilo otra cosa no 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 vaya todo el mundo tiene sus teléfonos allá es como no sé si has visto la película que es de gringo de mel gibson si no la pistola es como un pueblito es que tú entras ahí tienes tu vida tiene como una vida social dentro de la cárcel y eso mismo lo único que yo estaba en un edificio y que no puedes llevarte tu familia a vivir allá todavía no puedes entrar a colombia como ya que me hablas de tu caso en colombia y haciendo como refrescando de la mente a la gente no tú te fuiste a colombia como se fueron en su momento dado ni cuidar mata nikki jam joe randy tú también estuviste allá eres de esa sepa que se fue para allá tu carrera iba cabrona en colombia era una realidad tú estás diciendo que tenían tu número era increíble esa artista número uno por encima de shakira y carlos vive no menos una cosa lo que estaba pasando allá se revolucionó que lo hablamos en puerto rico cuando ocurre de que supuestamente había matado a alguien el problema sé que las veces que entraste saliste y saliste y vi la celebración cuando por fin llegaste a puerto rico para el carajo regreso yo a colombia porque me pueden arrestar pero cómo está el estatus de ese caso ahora mismo no puede ir a colombia ahora mismo me estoy trabajando lo que es eeuu recuperando el terreno que dejé por 7 8 años que estuve por allá que nadie sabía de mí acá estoy trabajando duro que en cierta parte pues me gusta mucho porque estoy otra vez en mi tierra en los eeuu en puerto rico tú sabes haciendo todas estas cosas que estoy haciendo ahora este pero el caso ya el caso se cerró ahí tengo mucha fe de que hay una posibilidad de que se puede lo pueden revisar porque siempre lo he dicho yo no me pararía mucho aquí donde ti y mucho menos en mi tierra puerto rico mentirle por algo sabe que si lo hubiese hecho yo no lo hice pues la gente sabe que yo no lo hice la gente conoce quién es el bandido y quién no esté pero hay una cada una posibilidad estoy trabajando fuertemente con eso porque yo hasta yo siempre lo he dicho hasta que yo no hay mucha gente me dice mera alberto pero chico olvídate de eso ya tú estás aquí estás bien estás libre no estás preso y el de pero papá tú sabes lo que es que mucha gente tenga esa duda de mí yo llevar eso en la espalda cargando eso en la espalda todo el tiempo de que la gente tenga duda que si lo hice o no lo hice pues si me escapé o no me escapé o qué hice tú sabes yo hasta que no resuelva esto yo no voy a parar y tengo ahora mismo estoy haciendo un movimiento para ver qué podemos hacer y este hasta ahí te puedo decir pero con la ayuda de dios si dios quiere algún día voy a poder regresar porque yo siempre he dicho que colombia en mi segunda casa fueron la parecida la historia ni que ya fue la gente que cuando yo pensé que yo me iba a quitar ellos me hicieron ese segundo aire y descubrí es realmente quién era alberto style y fuera de puerto rico con la gente de colombia así que estoy trabajando duro con eso y en su momento te daré la noticia y ojalá que todo se resuelva y que podremos salir de esto porque realmente sea algo que créeme en lo emocional y por por lo mental emocional me afecta muchísimo y los que me conocen que están todos los días conmigo saben que hasta que yo no salga de eso yo no voy a descansar bueno me imagino que te afecta por muchas razones porque ibas encaminado a tener una carrera nuevamente gigante y porque pues te estamos acusando de algo que que no fuiste tú y eso está cabrón o sea duro bien duro y mi familia mi mamá tú sabes mi mamá le afectó grandemente porque tú sabes tú tienes tu hijo uno de tus hijos lo están acusando de intentos de asesinato tú sabes algo fuerte y que y que le pregunten yo recuerdo la noticia que en puerto rico lo dan por hecho de que era así los titulares yo recuerdo que las noticias que eran duras mi mamá en una en colombia pusieron una noticia que esta fue la noticia que más le afectó a mi mamá y a mí pero no a mi mamá se pusieron entonces como los los que ponían los vaqueros con el clavito reconoce y la cara así pero en un periódico el periódico más importante de colombia en la cara a mí con el clavito la madera y lo que faltaba era la recompensa pero me pusieron bien grande prófugo y sabía y yo sabe yo me echa a llorar mi mamá en ese momento me llamó llorando sabe fue algo bien y sigue siendo malo porque que mano tú sabes tú y yo llevando eso en la espalda todo el tiempo de que cabe la posibilidad de que mucha gente que pueda pensar de que yo realmente hice eso cuando yo soy un tipo que bueno ahora mismo te estamos hablando la historia de nosotros que nosotros sí nos criamos en una candela bien fuerte que el baqueo de nosotros era un puro caserío y barrio o sea nosotros no tuvimos la oportunidad de otras opciones que tienen los muchachos ahora y nunca pasó nada tú sabes y voy a ir a un país a hacer una cosa tan horrible como esa estoy luchando créeme mulu que cuando tenga una razón y dios quiera que pues esto se pueda resolver en nombre de esperamos en dios que así sea y realmente lo vamos a ver vamos a estar cubriendo full se también en el caso tuyo falo que hubo un momento dado ya tú tú no tienes tu negocio de tripleta no ahora mismo no yo creo que regreso para febrero se cogió un break para hacer los conciertos míos porque ahora ahora es navidad ahora vamos a recoger y navidad de no ser siempre nunca fallamos todos los años los residenciales los barrios siempre hacen su actividad imagínate 22 casi cuatro años verdad de pandemia cuánto llevamos llevamos ratito llevamos dos años dos años de pandemia y ahora fue que nos dieron los horarios a ver es que va a haber más candela de verdad ahora venimos para el perreo duro pero el negocio va a continuar el año que viene si lo permite es un negocio que te iba cabrón o sea que si yo muchos años en ese vacío es que me siempre me ha gustado la comida y la me la descubrí con vivir hasta gringo en venezuela cuando llenábamos estadios masivos el hotel que nos ponían tenía cocina y ellos ninguno sabía cocinar y yo empecé a cocinarle y ayer fue que empezó la cuestión de que tú cocinas bien gordo y me quedé ahí me gusta la música me gusta la barbería me gusta cocinar qué lindo qué cosa chula ven acá sé que hubo un creo que fue en el 2014 si no me equivoco que te asaltaron no sí en el negocio de las tripletas que es tan difícil fue esa pendeja para ese bueno un asalto es completamente difícil para cualquier ser humano pero una cosa es decir cabrón asaltaron a fulano yo no sé realmente que se siente gracias a dios nunca más asaltado pero como como fue ese asalto y cómo te sentiste incomodidad violenta en tu propio pueblo en tu negocio cuando a ti te visitan gente dura de verdad que todo el mundo me preguntaba quién fue quién fue pero yo quién fue si fue más cara uno te puedo decir entiende pero venían gente ese tiempo para hacerte sincero el caserío que estaba al lado de la torre sabana que ahora mismo está vacío y el caserío que está un poquito más al lado del lago de olacina y el más al ladito sabana abajo toda esa gente venían como estando en guerra venían a diferentes horarios a decirme quién fue el que te asaltó que se podían hasta encontrar ellos mismos enemigos allí mismo todo el mundo nos apoyaba y yo no supe nunca qué decirle porque en verdad fue más carajo el tipo que si el tipo yo llegaba a saber el nombre del tipo no duraba ni media hora pero la misma policía me dice nos decía como que tranquilo tranquilo no te pasa nada pero el tipo llegó con la pistola ahí yo nunca supe que él estaba el lado mío yo tenía la pistola en la cabeza yo nunca porque a mí me acuerda decir rey de carolina me conocen los delincuentes la policía me conoce todo el mundo yo dejaba la puerta de mi negocio abierta a mí nadie me va a hacer nada y que venga un día un loco a hacerte eso se me fue la confianza el culo y moviste el lugar si me moví abrí en un villafontana en otro lado después me mudé para el ladito y terminé en parque cueste contito el bambino que me iba de maravilla pero en la pandemia pues me operaron un pie y estoy de descanso pero ya viste que ya puedo bailar hacer de todo vamos a recoger ahora en navidad y el año que viene venimos con proyectos nuevos con canciones nuevas cosas que no las voy a decir vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar juntos ¿usted no tiene un tema juntos? sí, lo hicimos, lo hicimos. Hace un año ¿Hace un año? No, hace un año. Hace un año sí, pero hay un tema en youtube ¿cómo es que se llama ese tema? si lo pide reggaeton, reggaeton le doy si lo pide reggaeton, reggaeton le doy si trae un par de gata aquí estoy yo también le doy un pari son en la disco y perriamos hoy suéltate, suéltate que estoy en la disco si trae un par de gata aquí estoy yo también le doy nosotros grabamos en déjà vu un disco y grabamos en no me acuerdo cuál fue el otro, el tuyo, el tuyo y en verdad esa canción esa canción alberto me dice que en méxico es en méxico es que está sonando duro y en colombia pero suena son canciones de este que el barrio las trepas entiendes nunca son canciones de corillo de cici que pegan literalmente donde el ground literalmente lo bueno mío es que pasan los años y a nosotros nos apoyan la calle tan y tan fuerte que no tenemos que tener un tema pegado yo te voy a decir una cosa uno lo que yo de lo que estamos trabajando lo que seguimos trabajando nosotros tenemos un legado ya hoy en día yo no sé cómo esto sigue pero a medida que los muchachitos se van a orientando y van entendiendo y esto es bien bueno porque lo estoy viendo ya nosotros con todas las canciones que tenemos los himnos que tenemos es para si queremos nunca más sacar una canción nueva con lo que tenemos nosotros podemos morirnos de viejitos nosotros somos padrinos morirnos de viejitos cantando nuestras canciones tú sabes son canciones que han corrido por las décadas tú sabes ya con lo que tenemos nosotros seguimos trabajando porque nos gusta estar en la sangre y obviamente queremos tenemos algunas muchas metas pero realmente lo que queremos lograr es y que la gente entienda que que todo el corillo que puso su granito de arena para que esto corriera deberían estar ahí en un salón de la fama en un lugar donde se le reconozca a todo el mundo y sus canciones van a estar por el resto de sus vidas vuelvo y te digo cuando tú vas a ir a un show de gran combo tú no escuchas canciones viejas tú escuchas los palos de ellos y la verdad es que cuando cuando escuchas algo nuevo es el momento de ir para la barra y para el baño exacto ahora mismo es la realidad cabrón eso es nosotros somos padrinos ahora mismo yogul y randy son hijos de nosotros que iban a todos los paris con nosotros y mira como están que son de la rama de nosotros jay álvarez antes era el hierro yo fui el primero que le di la oportunidad de grabar alberto ayuda a un montón de artistas y ahora mismo tú los ve y en el nivel que ellos están sabes pero eso a mí no me opaca porque ahora vienen las navidades y el bares llega este llega yo voy a ir randy y acaparamos todos los residenciales acaparamos todos los paris y nunca me han dejado que el teléfono suena y yo y cuando viene a ver de la escuela que ellos aprendieron es el agradecido ellos son unos tipos que se han encargado también hay varios y cada vez se van se va poniendo más grande pero son unos tipos que han han ido enseñándolo a la gente y la historia educándolos educándolos tú también le tiraste en un momento dado a tari yankee y a nicky yankee ya mi historia murió con toda esa gente ya ya está todo nicky yankee es una dama brother ese tipo no no eso es un taco ese tipo está me arrepiento mil veces de verdad mil veces de haberle tirado de verdad de verdad me arrepiento y lo quiero mucho nicky un abrazo gordo y con yankee también si nosotros pero las peladas con yankee eran duras también en aquel momento si hubieron fueron más fuertes que las de alberto sabe que las de alberto las tiraderas de falo y de al yankee fueron más fuertes que las de alberto yo en si me monté en un tren por eso que decía yo soy como un tren choco choco pupu este yo le tiraba como nuevos artistas nuevos artistas a nicky yan alberto este yankee el rey de la tiradora este a nico canada y ahora mismo es mi ídolo este a un montón de artistas yo le tiraba pero gracias a dios la gente comprendió que eso era un vacilón de tarima y ya ahora mismo yo no tiro ninguno y sigo con el mismo apoyo y con yankee todo cool también todo el mundo estamos cool ahora mismo si no es que fue una época y yo creo que también yo creo que cada cosa tiene su época no porque esta cabrón o sea estar con estas tiraderas con estas canas estas pendejadas y tu sabes eres cabrón o sea ya entiendes llega el momento que las prioridades cambian completamente cabrón y casi todos actuabamos por pilas nos ponían baterías exactamente casi todo el mismo yankee también le pusieron baterías todo el mundo era por baterías y cuando llegamos a una edad que decimos podemos resolver los problemas hablando y se acabó mira ya estamos todo el mundo set no hay problema ahora podemos llenar estadios juntos ahora hay que ver que apoyo hayan entre algunos otros artistas y cosas pero mira Alberto y Faro están aquí juntos quienes faltan por arreglar ese es el truco ahora mismo nosotros unimos este canal de youtube a Michael y Manu el cabrón de nuevo que eso estaba bien difícil durísimo yo tuve que ver mucho por debajo de eso no claro que si detrás de cámara hay tu con Nicobana hay un corillo de gente que estuvo detrás no obviamente nosotros aquí pues dimos el foro dimos la plataforma eh viste como calle 13 y todo el mundo ha dicho yo era de Michael y Manu en el manchon de todo el mundo hay raíces hay raíces se esta viendo el presidente ese que quiere hacerle el manchon si pues Michael y Manu yo lo digo el grupo mas duro de la historia es Michael y Manu el poesía en el trigo era con blanco pero Michael y Manu son una bestia salio Don Omar también diciendo yo que diria tu sabes por eso que te digo que poco a poco la nueva generación esta buscando y se esta orientando de lo que tuve que saber a todo el mundo con el pelo pintado a ver tu sabes esta pasando algo bien bueno en la historia y y buenisimo para todos osea para los nuevos tanto como para los nuevos y para los de nuestra generación tengo una curiosidad para los dos gente hemos hablado aquí de gente que de la calle que que fueron pieza clave en el sentido de gente amigos de ustedes que para que no pelearan nunca y todas las cosas y me ha hablado no papi no aquí ha hecho papi con yo como me he pasado aquí me he pasado acá y y yo lo veo ustedes veo sus familias veo que sus vidas hoy son tranquiles que son dedicadas 100% a la música eh nunca se dedicaron a la calle eh estuvieron en algún momento fue una opción o o simplemente ustedes estaban claros en que ustedes no querían eso para su vida la calle mía fue meterme en los caseríos recortar melones recortar pero nunca pensaste ser parte de la calle fíjate hubo su inquietud pero al ver tantos muertos y panas míos al lado que me los mataban y todo como que dios me da una señal mira papi eso no es lo tuyo otro panamá muerto al lado otro panamá yo le doy gracias a dios yo le doy gracias nosotros le damos comida ahora mismo a gente que estaban a lo loco y están trabajando en equipos de trabajo de diferentes artistas y viajando del mundo y no quieren saber de la calle porque la calle es muerte la calle es guerra la calle es acción negativa yo tengo yo hace poquito saqué un la canción del desahogo que uso mucha gente hizo el challenge de eso que nicky lo hizo lo hizo varias gente mucha gente yo lo hice y en esa canción yo digo que yo siempre le doy gracias a dios porque me me dio esa opción de ser cantante porque en un momento dado de mi vida quería hacer estar en la calle y ahí fue que me pegué cuando en ese momento dado fue que me pegué y pues me desvié completamente pero yo siempre he dicho que si no hubiese sido por la música quizá yo no sé que hubiese pasado conmigo porque a mí me encantaba el fogón el fogón el fogón a mí me encantaba el fogón seguramente no estuviera ahí sentado ahora mismo exactamente y le doy gracias a dios siempre lo he dicho y era barbero y me iba bien yo era de los artistas de los barberos famositos de carolina en carolina habían como cuatro que eran los duros y yo era de quien era más cabrón recordando tú o alberto todo era competencia a mí de verdad los duros teníamos corillos es que nosotros trajimos el fey a carolina te estoy diciendo que nosotros fuimos quien fue que trae el fey tú o faro una tiradera que dale el fey estaba metido el fey estaba metido quien fue el primero hasta por acos recortaba quien fue el primero no pero es que eso realmente eso vino de nueva york yo creo que en verdad jaca el fronteo era ir a la playa porque antes de los surferitos estaban pegados el ir a la playa y yo andar con seis que ellos recorté jaca con cinco alberto con seis y todo el mundo era mirándole a las cabezas a los otros alguien hizo un bolito a ti te recortó falo porque tiene un tajito aquí falo siempre hace un tajito ahí pero el fey está cabrón pero siempre te deja la marca aquí en la deja aquí siempre yo siempre dejaba un tajito ahí pero el fey no había pero así era yo porque había dejado la marca cuando tú ves cuando tú ves que por ejemplo yo recorté muchos años en mi casa cuando tú ves que hay veinte carros al frente de tu casa de ahí tú te das cuenta y llegaba a veces me llegaba mira chico porque fui donde falo está muy lleno y pero ya si no los de jaca los del otro y allá le llegaban los míos también que alberto está allí un corrido los llegaban o sea siempre estamos hablando de una época de a cinco pesitos los recortes hasta tres dólares más que los panas daban mucho yo me llegué a recortar par de veces a tres pesitos un cabrón es un patio cabrón tú ves yo me hacía setenta y cinco pesos a tres pesos imagínate todo lo que había que hacer y ahora cabrón que hay lugares que cobran cuarenta y cinco o cincuenta pesos ahora mismo mi espalda está sufriendo esos setenta y cinco pesitos que yo recortaba tres pesos qué cosa más dura yo en el parque de por casa era hasta que el sol diera y cuando daban las seis los que estaban que faltaban de recortarse peleaban por colarse porque si no se iba el sol y tenía que hay muchos barberos muchos barberos en este género yandr fue barberos un montón mano que historia más cabrón este podcast está bien cabrón porque hemos tocado dentro de sus vidas actuales lo que podemos hablar aquí no claro ok hubo parque tema hubo parque tema y Falo me hacía así con la pierna que cabrón no 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 ahí no ahí no oye venimos con cosas nuevas Falo viene con los venimos con un tema yo estoy la gente se sabe la unión día de Nelson Alberto está ahí vamos porlando vamos porlando del once de diciembre tengo una sorpresa bien grande ahora en noviembre que no te puedo decir todavía ya yo te la dije tú sabes pero no lo puedo mencionar todavía y música 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 nueva venimos con proyectos nuevos artistas de los de ahora voy a trabajar también así que vienen muchos proyectos buenos así que pendiente a mis redes y de todo lo que estamos haciendo puede que venga un par cruce nuevo en el 2022 un par cruce te han pegado los teletes de antes otra vez no no eso es bueno traerlo cabrón y montar pa' la gente de la nueva por el lado un remake un remake un remake cabrón tu pones eso pa' el cruce y con un par de gente de ahora y con el flow a capear una bolsa y cabrón vamos a analizar esto cabrón también o sea cabrón escuchen escuchen los esa detaca es que es una historia verdadera escuchen el mensaje pa' el cruce y me tiré yo a pie pram pram me a capear una bolsa de 10 pa' el cruce y me tiré yo a pie pram pram y me dieron una encendida entre 10 pa' el cruce y me tiré yo a pie pram pram a capear una bolsa de 10 ese era el punto más duro que había en ese momento y cuando se cayó pues yo pude tirar la historia de lo que pasó allí ok que era una cosa violenta pero pero ya tú la contaste públicamente si si en la misma canción lo dice este era un punto tan y tan y tan y tan inmenso que la policía no sabía cómo apagarlo hasta que los policías cogieron a los tiradores le quitaron los paquetes ellos se quitaron la camisa y la placa y tiraban ellos y cuando tú ibas a campear te prendía era de 5, de 10 hay de 12 de 12 ha hecho y salian 12 guardias papi pum 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 y te quitaban los chavos se cayó no se cayó arrancan no vayan pal cruce salía al mundo pa' el tío no llevaban a nadie preso salía a todo el mundo pa' el tío y se cayó el punter y ahí yo vinio a partir fue un palo saqué la canción y fue un palo por 30 años vamos a ver si los celebramos que esto que hicimos nelson y yo también pues yo se lo dije a ellos en la reunión que tuvimos no solamente es para nosotros para mí para eso sino para abrir esa puerta de que todos los muchachos pero ahora viene el de michael y más lo anunciamos en nuestro concierto ya viene el de ellos y yo sé que va por ahí fallos ya juicio imagínate el aniversario de juicio sería en una puerta bien grande para todos los muchachos y que hagan sus conciertos nosotros tenemos una historia y la gente vacila con ella así que la música es para toda la vida ustedes me van a ver yo voy a dejar de cantar cuando me muera exactamente yo también olvídate los chavos cuando me muera que yo voy a dejar de cantar bueno corillo yo les agradezco la oportunidad hacer este junte sentarnos aquí voy a contar estas anécdotas la historia las nuevas generaciones que desconocían completamente de esta historia que está bien cabrona yo creo también invitar a la gente a que hay muchos podcasts de la vieja guardia aquí hay un podcast memorable hay mucho pero está obviamente el de vivir hasta con gringo contito el bambino que ese podcast es histórico está el de vivir hasta gringo con el polaco y en sí sea increíble está la entrevista que le hice a voltio en hace unos meses increíble y está una de una persona que ahora mismo está cumpliendo dos años de prisión creo que salen 11 meses creo que me comentó este master joe el podcast que le hice antes de que estuviera cumpliendo años el de hoy black otro podcast histórico que invitó a la gente que los vea son realmente esos tipos son leyendas urbanas está trancado como está trancado yo no sabía si eso salió públicamente yo no sabía que lo habían trancado pero sé que había pasado no no era bueno si él tiene bastante pero poquito poquito y él mismo habló en ese podcast que él estaba esperando algo de un juicio para entregarse él se entregó voluntariamente se entrega y está en eeuu cumpliendo creo que van a ser de seis a ocho meses creo que también está en la iglesia si está full en la iglesia yo lo entrevisté convertido a en la religión en los caminos del señor también de los duros y se le gustaba guayetear cabrón se te pegaba el nudillo en la nariz y de la violencia una ese cabrón en el tabique entiende lo que yo te estoy diciendo y tú lo veas así pero la tremendo tipo de los menos que le gustaba a él formaba los revolucionarios podrán los revolucionarios personales pero siempre fue un tipo que para serte sincero cuando yo arreglé con yankee por primera vez fue con hoy y bla en orlando el medio estábamos en el paladio y me dijo raymond viene para acá de chiste fue jiblar que hizo la paz para que sepa pero un tipo muy a fuego regulea pero le gusta la luz saludo y la que queremos más que apareció de sorpresa también déjame de 20 puños después de canta cuatro padres señores esto es un podcast legendario alberto está ahí falo es la que hay aquí me encuentro en el estudio de audio de recinto de caguay colombia central university que es mejor que grabarlo aquí aquí mucha gente puede venir a estudiar lo que tú quieras aquí tú sales básicamente es un grado asociado en dos años aquí hay un sinnúmero de otras cosas que hacer o sea si no te gusta la cuestión de del audio aquí hay diseño gráfico aquí un sinnúmero de cosas en pantalla obviamente también abajo en la descripción están los enlaces para que tú puedas entrar y verifique todo lo que hay aquí definitivamente colombia central university profesores que han ganado hasta grammy están aquí que próximamente lo puede estar entrevistando así que gracias a la gente de colombia central university por prestarme acá su estudio para poder hacer estos podcast literalmente históricos y legendarios es que esa es la que hay corillo mucho éxito gracias por la oportunidad cabrón de la juventud sigan grabando y vacilando olvídense los chavos los chavos llegan después y a mí me siguen todas mis redes sociales durante todo el podcast iban saliendo en pantalla suscríbete a este canal de youtube se llama molusco tv vamos rumbo a los dos millones de suscriptores vamos ya llegando a 1.4 millones de suscriptores así que muchas gracias suscríbete al canal de youtube molusco tv de puerto rico para el mundo teoría y y y y Gracias.